Ah, Shindolife, también conocido como Shinobi Life 2 y por los más antiguos como Shinobi Life. Es un juego creado por Real Games en el 2016. Sí, así de viejo es. Déjame que te cuente una historia. Antes de la gran tragedia del copy, Shinobi Life era un juego basado 100% en la obra de Naruto y Naruto Shippuden. La primera versión de Shinobi Life contaba con batallas épicas, con enemigos que eran exactamente igual a la obra. Era un juego épico donde realmente te sentías dentro del mundo de Naruto, donde si te tocaba línea de sangre y chija te considerabas afortunado y todavía si te tocaba el Rinnegan serías el dios del servidor donde estabas. Habían modos de juego increíbles, entre esos mundo abierto, donde podías juntarte con tus amigos a abusar a otros jugadores o simplemente rolear con ellos. Un modo historia épico, misiones increíblemente difíciles y los voces ni se diga su dificultad. Realmente era difícil progresar, pero a la vez era muy divertido. Tenía un balance perfecto, pero todo esto se quebró. Un desafortunado día, Real Game se vería en apuros. Una demanda por copyright le había llegado. Este no tenía los derechos de autor, entonces tuvo que tomar una difícil decisión. Se cerrarían los servidores de Shinobi Life por un tiempo indefinido. Un 12 de septiembre del 2020, Real Game subió un video diciendo la fecha exacta de la salida de Shinobi Life 2. Este regresaría. Todos los fans de la franquicia estaban realmente felices, pues uno de sus juegos favoritos había regresado. La fecha de salida sería el 25 de septiembre del 2020. Sin embargo, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo fue que Shinobi Life pasó el amor y el reconocimiento al olvido y desprecio? Shinobi Life 2 había regresado. Sí, sin embargo, ya no sería lo mismo. Sí, sería un juego inspirado de Naruto y realmente él fue muy bien al principio. Incluso parecía que el copy se lo pasaron por los huevos. Perdón, continuemos. No les duró su chiste ni dos meses porque lo volvieron a tumbar al juego. Así realizaron los cambios definitivos el 26 de noviembre del 2020, lo que algunos consideran como el inicio del fin. Aunque la verdad yo no lo creo así. Esta versión de Shinobi Life 2 pasó de tener modelos que se veían así a tener modelos que se veían así. Un gran cambio, pues Kurama pasó de llamarse así a llamarse Kunyama. Literalmente todas las bestias se veían igual, solo que con diferentes números de cola. El fandom a eso no le agrado mucho, así que por eso después lo cambiaron. Mucho mejor, ¿no crees? Los personajes ya no se llamarían Sasuke o Naruto, ahora serían Rayon y Narumaki. Las líneas de sangre pasarían a tener un diseño y nombre diferente, siendo el Sharingan ahora llamado Akuma. Hasta aquí todo bien, solo un cambio de nombres y diseños. No pasaba nada, ¿verdad? Un 10 de julio se marcaría una enorme diferencia, pues Real Games había subido un video de cierto Bloodline especial que no sería de la franquicia de Naruto. Este siendo el primer Bloodline Kamehiko del juego, el Ghost Korashi. Y algunos se preguntaron, pero oye, eso no es malo, o sea, es solo un cameo. Déjame te explico, amigo mío, ¿qué fue lo malo? Lo malo fue cuando Shinobi Life pasó de ser un juego solo de Naruto a un juego de Naruto, DC, Marvel, Tokyo Ghoul, Dragon Ball, Demon Slayer, Star Wars y hasta JoJo's. Esto ya no era nada igual a Shinobi Life, pero hey, al menos tenía sus modos de juego tan característicos, ¿no? Pues no, amigo mío. El mundo abierto ya no estaba en ese nuevo Shinobi Life. Ya no podías juntarte con tus amigos a explorar un vasto mundo y ni siquiera rolear como antes. Para colmo, el juego estaba plageado de nuevos abursos con una suma toxicidad debido a los fufeos extremos que les pusieron a los Bloodlines, convirtiendo el juego en un juego de puro meta. El modo historia había desaparecido, y con eso las misiones. Ahora, si querías pelear contra jefes sería por miedo y pergaminos. Las bestias con cola pasaron a tener dos generaciones, donde se tenían que buscar los lugares y esperar a que aparecían, hasta la inclusión del teleport, donde muchos jugadores le repudiaron, pues ya era más sencillo que te salieran las cosas. Después las bestias con cola te podían salir si lo desinvocabas, y un día, el 24 de abril de 2022, Real Game subió un video, la inclusión de las bestias de generación 3. Genial, ¿no crees? Material nuevo, ¿no? Pues no. Esto rompió por completo el balance del juego, pues las bestias con cola de generación 3 se podían conseguir muy fácilmente. Sus habilidades hacían muchísimo daño y no tenían casi cooldown. Esto molestó a los jugadores más viejos y empezó a dejar el juego cada vez más personas. Shinobi Life pasó a detener más de un millón de jugadores a solo 50 mil activos. Bastante triste. Todo esto emperó con la nueva habilidad llamada Dodge, pues ya no solamente habían arruinado únicamente la aventura, sino también el PvP. Esto sumado a lo repetitivo que se volvió juego, pues el modo mundo abierto, historia y war habían desaparecido por completo. Ahora lo único que quedaba era PvP y farmeo para el juego. Esto sumándole a que ahora el PvP ya no solamente sería de pura habilidad. No, ahora simplemente sería el combo que mejor estuneara. Nada más. Los jugadores de Shinobi Life le tuvimos que decir adiós a la skill, a la diversión, a los PvPs intensos donde no tenían auto esquives, sino simplemente tenías que esquivar y atacar y ser inteligente con tus movimientos, sino te llevarías una gran paliza por parte del contrincante. A todo esto le tenemos que decir adiós. Shinobi Life había pasado de ser un juego increíble de Naruto a ser un juego más del montón de estilo anime. Así decayendo progresivamente a sus jugadores hasta solo quedar máximo 7 mil personas jugando a diario. Y con suerte, 10 mil personas. Un juego que tenía el potencial de ser el mejor de la plataforma a pasar como un simple juego olvidado. La única salvación para Real Games de su juego es Real Seas, inspirado en One Piece, y Nindon que sería Shinobi Life 3. Esperemos ya compraran las licencias para que no les pase lo de antes y que aprendan de sus errores pasados. Sin más, les quiero agradecer por los mis suscriptores que ya somos. En verdad, muchísimas gracias por ayudarme en esta meta personal. Espero que este video fuera de su agrado. Créanme, lo hice con mucho, mucho esfuerzo. Gracias a todos por su apoyo y en verdad me ayudan mucho a seguir haciendo lo que me gusta. Sin más, yo soy ShindoArts y nos vemos en la próxima. Adiós.